Ya está aquí, así que sin más preámbulos vamos a presentarla. Hoy se toma un café con Claudia Valeria Ripoll. Nació en Montevideo en 1982. Es secretaria general de ADEOM y presidente de la Federación Nacional de Municipales. A los 14 años se recibió de profesora de órgano y solfeo. Preside la Fundación Abrazo Azul, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista. Bueno, muy bien. Acá me estoy sentando para recibirla. ¿Cómo andás, Valeria? Ahí está, ahí está la ficha. Y me gustaría arrancar precisamente por la Fundación Abrazo Azul, ¿no? Que es algo que te implica la vida misma ahí, ¿no? Sí. Convengamos que tiene que ver con mi historia de vida, con mi hijo. Bueno, él tiene 13 y desde los 11 tenemos el primer diagnóstico y de ahí en adelante inició este camino. Y bueno, la Fundación, no es que yo siempre pensé en crear algo así, pero sí cuando sos familiar o en este caso mamá de una persona con autismo, ves esas carencias, ¿no? De que te dan un diagnóstico. El primero que tuvo una abuela en realidad fue trastorno generalizado del desarrollo cuando era chiquito. Y empezás a buscar porque no tenés respuestas, no tenés a quién preguntarle, no hay una contención a la familia. Entonces empezás a hacerte ideas según la información que encontrás, buscás en internet, preguntás. Y muchas veces te creás la peor idea, ¿no? O sea, tenés como la peor imagen de lo que puede llegar a ser tu vida. Y en realidad es absolutamente diferente. O sea, yo creo que si tengo que hacer un resumen de mi vida con Nahuel y viviendo con el autismo, a mí me ha enseñado muchísimo de que primero uno se hace mala sangre por cosas que no tienen importancia, cuando en realidad lo importante va por otro lado. Los niños con autismo son ejemplos de superación. Mi hijo está todo el tiempo, uno piensa que no va a poder hacer ciertas cosas. Y bueno, acompañado y con terapia, te va demostrando que sí puede. Hoy está aprendiendo a leer, que era algo que nosotros siempre decíamos, capaz que no puede leer nunca. Y bueno, sí está haciendo su mayor esfuerzo y está feliz porque puede leer, porque puede ir por la calle y ver un cartel, lee el destino de un ómnibus. O sea, como si fuera un niño mucho más chiquito, pero para él es algo increíble. Empieza a descubrir cosas del mundo que para él hasta ahora eran imposibles de acceder, escribir mensajes por WhatsApp, poder leer por lo menos parte de lo que le estás escribiendo. Bueno, ellos todo el tiempo te demuestran que esas barreras las pueden superar. Entonces, yo creo que la fundación, primero que nada en mí, nace con el objetivo de decirle a la familia que no se te terminó el mundo cuando tenés el diagnóstico, sino que todo lo contrario. Que vas a descubrir un mundo diferente. Yo tengo tres hijos y puedo decir que los tres son maravillosos, pero Nahuel tiene esa esencia buena, que se preocupa por vos, que nada lo hace con maldad, demuestra cariño todo el tiempo, te abraza, es fantástico. Entonces, yo quiero que la gente en realidad cuando tenga el diagnóstico a esa familia pueda saber que en realidad le espera un camino fantástico, que va a ser difícil, que va a llorar mucho, que va a tener un montón de tristezas, pero que va a tener muchísimas más alegrías que esa idea que uno se hace al principio cuando desconoce. Después me contás sobre el final, donde las familias que nos estén escuchando quieran comunicarse y conectar con esa fundación, porque es para apoyar, es para dar este mensaje que vos estás dando. No se termina el mundo, aunque claramente fácil no habrá sido desde el inicio del proceso, pero se puede y se pueden lograr cosas y se puede generar felicidad ahí, ¿no? Así que eso es lo mejor de todo. Sí, porque disfrutás cada logro y lo vivís como tuyo también, porque estás tan involucrado que el logro que él tiene es un logro de todos, porque todos estamos ahí. Entonces es lindo esa sensación que te genera cada cosa que ellos pueden hacer. Esta es otra faceta de Valeria Ripoll, a la Valeria Ripoll que la vemos ahí en la Secretaría de OMS siempre, claro, reclamando ahí por el derecho de los trabajadores, ¿no? Algo que no viene de tradición familiar, pero que a vos te nació por carácter y por tu trayectoria de vida, ¿no? Porque yo leía un poco cómo vos entraste a la Intendencia, todo lo que tuviste que sobrellevar, desde el punto de vista de la violencia de género, ahora que estamos hablando bastante de esto, con diferentes colectivos que se están animando a hablar, aunque sea desde lo anónimo, pero se están animando a hablar y están empezando a aflorar casos que realmente son muy conmovedores. Yo cuando leía tu historia, Valeria, lo tuyo no está muy alejado de eso, ¿no? No, yo cuando entré a la Intendencia, bueno, el llamado fue, nosotros andamos en el 2007, el llamado fue en el 2006. Cuando a nosotros nos llaman en enero, que entramos muchísimas obreras, yo estaba embarazada de Nahuel, y tenía celeste muy chiquita, porque se llevaban un año y medio de diferencia. Yo en ese momento trabajaba también en McDonald's, y tenía los dos trabajos y los mantuve durante un tiempo, y el primer día que entré a trabajar al planetario... Que entraste por concurso, además, ¿no? Sí, entramos por concurso. Yo estaba maravillada con el planetario, porque me encanta el planetario, y ahí al ladito del zoológico. Y el primer día que llegué, con otra compañera ingresamos, el que nos recibió me dice, pedido a funcionarias y viene una y media. La media era yo porque estaba embarazada, ¿no? Ese fue mi primer día de... Era bienvenida a la Intendencia. Precioso. No solo eso, sino que además el planetario en enero cierra, porque hace mantenimiento. Entonces, a nosotras, que íbamos para la portería, para recibir a las escuelas y todos los grupos que van, como estaba cerrado el planetario, nos hicieron participar de una reforma que estaba haciendo una empresa constructora que estaban arreglando. Y bueno, llegué a tener grandes problemas con el padre de mis hijos más grande, porque, por ejemplo, me iba a llevar algo y me veía subida a escalera, picábamos, revocábamos, endubíamos. No es que no lo pudiéramos hacer, pero en realidad no es habitual ver a una mujer embarazada, subida a la escalera, poniendo endubido en el techo o haciendo ese tipo de reparaciones. Hasta que no te la bancaste más. Sí, bueno, me cambiaban el horario todos los días, me dejaban sola de noche. Mis compañeros del zoológico venían a ayudarme a bajar las rejas, que había que asinchar las rejas del planetario. Hasta que, en realidad, yo no era una nena. O sea, no entré con 18 años, tenía 20 y poquito. Y el mundo del trabajo no es eso. Y mucho más que uno cuando entra a la intendencia tiene otra idea. O sea, tenés otra idea del trabajo público, del municipal, ese que tiene generalmente la gente. Y, bueno, ahí fue que me acerqué al sindicato. En realidad se acercaron los compañeros que nos afiliaron cuando nosotros entramos. Les conté estas situaciones. Y, bueno, ahí empieza mi acercamiento a la organización sindical, porque generamos un comité de base, porque denunciamos todas estas cosas. De hecho, a esa persona que a mí me recibió diciéndome que era media funcionaria, después terminan sancionándola por irregularidades en el planetario. Y, bueno, ahí arranqué y sigo hasta hoy en ADEOM. ¿Y te consta que siguen pasando? ¿Que las mujeres se están atravesando por estas situaciones como te tocó a vos? Sí, la discriminación en la intendencia se da desde el ingreso. Nosotros, por ejemplo, hoy uno de los reclamos que tenemos en ADEOM es 400 mujeres que quedaron postergadas para ingresar a la intendencia a un llamado obrero del 2011. Un llamado igual al mío, cuando ingresé en el 2007, se hicieron dos listas de relación, una de hombres y una de mujeres. Entonces, se tomaron todos los hombres y las mujeres quedan más de la mitad todavía para ingresar. ¿Por qué? Porque le dan la posibilidad a los directores de elegir donde querés, neno o varón, ¿viste? Entonces, obviamente, los directores dicen, no, no, mujeres no, las mujeres son complicadas, no me mandes mujeres, se embarazan. Hay directores que todavía dicen eso. O ponen la excusa de que no tienen baños diferenciados o que no tienen vestuarios, cuando eso se arregla tan fácilmente como poner un contenedor. Ponés un contenedor que sea vestuario y podés tener hombres y mujeres. Entonces, yo lo que caracterizo de la intendencia es que vos escuchás a las autoridades y hay mucha política de género, puertas afuera. Se preocupan mucho por los problemas de género desde la secretaría y todo, puertas afuera. Pero puertas adentro hay muchísimos problemas de discriminación, de poder alcanzar los cargos de dirección y de jefatura, las posibilidades que vos tenés con los cuidados de tus hijos para poder estudiar para un concurso, para poder acceder, que no estamos todavía a la par, como en todo el mundo del trabajo, teniendo igualdad de oportunidades. O sea que las diferentes administraciones, vos tenés la percepción que no han logrado erradicar el tema de la violencia de género. No, de hecho, cuando denunciás... Y del maltrato. Cuando denunciás acoso, ya sea laboral o sexual, muchas veces terminan trasladando a la persona que denuncia. O sea, todavía que viviste toda esa situación y te estás animando a denunciarlo, en lugar de proteger al denunciante, más allá de que no esté comprobado que la otra persona sea el responsable, separan a las personas, pero generalmente cortan por el lado más fino. No mueven a la jerarquía, mueven a quien se anima a denunciar. Que a veces no son mujeres, pero muchas veces pasa que son mujeres las que sufren esto y terminás como penada por haber hecho la denuncia. Claro, un castigo, te castigan. Ahora, ¿qué expectativa tenés? Ahora vienen las municipales. Adem se ha venido reuniendo con los diferentes candidatos. ¿No? Ya hicieron toda la ronda o...? Falta Carolina Cose, que pidió ayer la reunión y que va a ir la semana que viene, el jueves. Está bien. ¿Y cómo visualizás el relacionamiento con...? A ver, ¿Adem prefiere un cambio de signo político? No. ¿O le es indistinto la continuidad del frente amplio? No, nosotros no, no. ¿Cómo puede llegar a ser el relacionamiento o de repente, yo qué sé, con un cambio de signo en el gobierno municipal, Nosotros aspiramos a tener un buen relacionamiento, a poder dialogar. Administración, administración, el relacionamiento es peor. La intendencia, el último periodo fue un periodo sumamente negativo, de falta de respeto, de intransigencia, de generar conflictos innecesarios por parte de la administración. De hecho, yo decía el otro día, fue Daniel Martínez a reunirse con nosotros y él decía que si ganaba la elección departamental iba al otro día de la elección a crear un grupo de trabajo de gente que fuera conciliadora, que no dinamitara puentes. Yo le decía, para mí es un reconocimiento de lo que nosotros estamos diciendo, que en este periodo hubo gente que constantemente dinamitó puentes, que no atendía, que en lugar de evitar los conflictos, abonaba para que esos conflictos fueran peores. Y hasta ahora hemos tenido de los candidatos una buena respuesta. Convengamos que siempre todo en las reuniones previas, todo es color de rosa siempre, ¿no? Todos muestran su mejor cara, digamos. Ayer recibimos a Villar por segunda vez. Nosotros valorábamos que fue una reunión muy buena porque fue el primero que dio respuestas a planteos que le habíamos hecho en la primera reunión previa a la pandemia y a otras cosas que le planteamos ayer. Pero nosotros realmente, Adeon se ha caracterizado siempre por ser un sindicato con independencia de clase como bandera, ¿no? Claro. Le hemos hecho conflictos en su momento, que quizá la gente no los vivió o no los recuerda, pero antes del primer gobierno del Frente Amplio estuvo el Partido Colorado, Adeon le hizo una huelga al Partido Colorado y después tuvimos también huelgas con el Frente Amplio. Lo que pasa es que, bueno, el Montevideo es compleja la percepción de la gente porque Montevideo mayoritariamente son votantes frenteamplistas. Entonces, a veces, la visión que tiene la gente está contaminada, digamos, por lo positivo. Claro, la imagen negativa que tiene el funcionario municipal en la sociedad está instalada. Es decir, ¿a vos te fastidia eso? Sí, a mí más que fastidiarme me duele porque, primero, como funcionaria municipal, no como dirigente sindical. Porque es una imagen injusta. Porque en realidad al trabajador municipal le pasan muchas cosas. Primero, dentro de la intendencia, hay carencias enormes. Entonces, vos tenés que atarlo con alambre, digamos, para que funcione muchas veces, ¿no? Pero también tiene muchos beneficios. O sea, a veces la gente lo percibe y dice, pero escucha, me ganan bien. Tienen todas las consideraciones si querés estudiar. Tienen los días libres. Tienen horarios reducidos. O sea, hay un montón de beneficios que del otro lado se ven como cosas... Lo que pasa es que esos beneficios... Esos beneficios son... Entonces, todavía quieren ganar... Porque son los comentarios de... Sí, yo creo que es porque la gente no conoce del todo. Porque nosotros, en realidad, los beneficios que tenemos son conquistas sindicales. Todas llevaron un conflicto de largo aliento, de mucha pérdida de los trabajadores para conquistar eso. Y no son beneficios tan distintos a los que puede tener otro trabajador. Solamente que tiene denominaciones diferentes. Sí, que tenés licencia por estudio, que es una conquista, que si vos estudiás puedas tener cierta cantidad de días al año. Sí, tenés que salvar materias, tenés que presentar comprobantes, tenés que demostrar que realmente estás estudiando para tener esa licencia por estudio. Pero, salarialmente, nosotros estamos en mitad de tabla para abajo. Nuestra escala salarial es pública. O sea, está publicada en las páginas de la Intendencia. El salario de un obrero ronda los 23.000 pesos. No es un salario base. Para ganar más, tiene que trabajar más días o tiene que hacer horas extras. La jornada laboral, en realidad, fue en el periodo de Tabaré Vázquez. No hubo un aumento salarial, hubo una reducción de la jornada, porque no había posibilidad de ajustar salarialmente. Entonces, lo que se conquistó fue esa reducción de la jornada, porque no había dinero para aumentarla. Y, en aquel momento, el trabajador municipal estaba enterrado. Era el trabajo que nadie quería tener, el ser funcionario municipal. Estamos hablando previo a los 90, ¿no? Entonces, nuestra escala salarial, en realidad, como te digo, si tú la comparás con el resto de los trabajadores, no tenemos salarios como la gente cree que tenemos. Obviamente, si yo comparo mi salario, que soy obrera, con el de Eduardo Brenta, que es director de Recursos Humanos, y salen y dicen el promedio de salario son, no sé, 80.000 pesos, son 100.000 pesos. Claro, lo que pasa es que Brenta ganá cinco veces más de lo que gano yo. Entonces, si lo promediamos y promediamos con los cargos políticos y con esa gente que sí realmente tiene salarios muy altos, obviamente que el número va a dar diferente de lo que es la realidad. Ahí va. Pero, realmente, el trabajador de a pie, el que está todos los días, yo creo que es muy injusta la imagen, porque también nosotros cumplimos con funciones que la gente desconoce. Y eso intentamos nosotros en este periodo mostrar. ADEON no es limpieza solamente, ni los inspectores de tránsito solamente, que es lo que capaz es más visible. ADEON son los músicos de la orquesta filarmónica, son los actores de la comedia, son los médicos que te atienden en una policlínica, son los que te sacan tus muebles cuando hay inundaciones y salen con los muebles de la gente y sacando a la gente cuando lo está perdiendo todo. Esos también son trabajadores municipales. y yo creo que es injusta esa imagen parcializada que se tiene del trabajador cuando hay solamente un conflicto, que es algo muy puntual y no durante todo el año que el trabajador municipal deja mucho en su trabajo. Valeria, vos te fuiste del Partido Comunista. Sí. ¿Dónde te ubicas políticamente ahora? En realidad, políticamente no me ubico. No es una prioridad en mi vida, yo no hablo ni manifiesto ni a quién voto, no milito políticamente, eso es una realidad, no estoy en ningún partido político. Realmente mi actividad me lleva a tener que poner todo de mí en lo que hago. Estoy en la federación a nivel nacional que hay muchísimos problemas en los municipales del interior, ADEON también, todas las actividades que vamos asumiendo. Y realmente la política partidaria para mí está como hoy en un segundo plano. No tuve una buena experiencia, por eso me fui. Fue mi única militancia política ¿Y qué te pasó? ¿Por qué decís que no tuviste una buena experiencia? No, no comparto la metodología de funcionamiento. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, no me gusta en ningún ámbito de la vida que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, no sigo la línea de nadie. Sigo la línea que me marcan los trabajadores cuando toman una definición que son los que me ponen en el sindicato. Entonces, bueno, cuando no comparto lo que hago es dar un paso al costado y fue lo que hice en ese momento. Y bueno, hoy con esta independencia política que tengo puedo cuestionar al que sea. No le debo favores a nadie. Entonces, en realidad puedo cuestionar al gobierno anterior como lo hice y si hoy tengo que cuestionar a este como también lo he hecho por las definiciones de mi sindicato también lo hago. ¿Cómo te cayó no haber podido ser oradora en aquel acto del primero de mayo del 2019? No me sorprendió. ¿No te dejaron? No, no me dejaron y con argumentos. O sea, yo hoy tengo una mayoría generada en ADEON y voy tomando definiciones con esos compañeros con los que formamos la mayoría. Nunca vetamos para que pueda hablar a nadie. En una asamblea hablamos todos, todos nos dirigimos a los trabajadores. En este caso era entendible. Hay definiciones tomadas por mayoría en el movimiento sindical que implican estar en un bloque con el gobierno anterior, con el partido, con el Frente Amplio. Yo no lo comparto, mi sindicato no lo comparte y varios sindicatos más tampoco. Y bueno, cuando fui propuesta claramente lo que se nos dijo es que yo no iba a ir por la línea de lo que son las resoluciones del movimiento sindical. Que en realidad cuestionar lo que está mal debería ser una resolución siempre. No importa quién lo haga, hay que cuestionarlo. Y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros. No miramos la bandera política sino que lo que entendemos es que además debería ser mucho más. Si yo pertenezco a ese partido, milito a ese partido, que formo parte y estoy convencida que es lo mejor, no debería concebir que las cosas se hicieran mal y debería denunciar con mayor dureza lo que se hace mal. ¿Vos decís que si hubieses sido militante si hubieses podido participar ahí? Si hubiera pertenecido a la corriente mayoritaria seguro que no hubiera tenido un conveniente porque mi discurso hubiera ido por esa línea. Yo me acuerdo que uno de los cuestionamientos más grandes que nosotros tuvimos al discurso de Fernando en aquel momento fue el poner en duda por ejemplo así de constatarse que la intendencia aplica a políticas neoliberales vamos a hacer los primeros. No, ya las aplica. A Deón, el sindicato que es el que está enfrentado a esta administración municipal ya ha planteado que se aplican políticas de precarización, de privatización. Entonces, no es una suposición, es una realidad. Pero claro, estaba el intendente sentado en primera fila en el primero de mayo. que es algo que también yo cuestioné, ese acto del primero de mayo es de los trabajadores, no de los políticos, que son los que toman resoluciones políticas que muchas veces castigan a los trabajadores. Entonces, ese ámbito no deberíamos de compartirlo, para mí no son compañeros. Entonces, ahí tenemos esas diferencias que en el siguiente acto, la paralización que hubo en agosto, posterior a ese primero de mayo, sí fui oradora y el perfil que mostré fue ese, no es de destrucción o de división del movimiento sindical. Simplemente que la crítica o la vara de la crítica tiene que ser la misma. Si era necesario hacerle un paro del gobierno pasado porque estaba haciendo las cosas mal, hay que ser igual de firme que con el paro que le vamos a hacer a este gobierno en septiembre porque entendemos que están haciendo las cosas mal también. Se dan cuenta que esta mujer es una topadora, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, no le importa porque te han dicho que sos una rubia teñida, que las uñas muy largas, que el pelo... Y todas esas cosas a mi plin, ¿no? Sí, a ver, lo único que me enojó fue el insulto vinculado a mi hijo. Fue lo único que cuestioné porque a ver, si no les gustan... Es tan fácil como si no les gusta mi pelo no lo miren, si no les gustan mis uñas no las miren. Yo creo que ser dirigente sindical no me inhibe ni a peinarme ni a teñirme el pelo ni a vestirme como me gusta vestirme ni... No hay un código de vestimenta del dirigente sindical o sos menos trabajadora porque tenés las uñas. Yo en mi casa corto verdura, cocino, no tengo la suerte de tener a alguien que lo haga, lo tengo que hacer yo. A pronto a mis hijos de mañana para ir a la escuela, lo llevo a la escuela, o sea, hago todo lo que hace otra mamá simplemente que me acostumbre porque como me como las uñas por nervios, si no, no tendría uña. Entonces la única forma de tener una mano decente. Pero bueno, hay gente que le molesta lamentablemente. Sí, somos una sociedad muy pacata para algunas cosas. Pero además, ya empezó a trabajar a los 16, a los 14 ya era profesora de órgano, fue monaguilla, después se dio cuenta que el camino no era la iglesia en lo absoluto y después tuvo que ayudar a su mamá desde muy chiquita a llevar el pan a la casa. Sí, cuando se fue mi padre, quedamos con mi hermana. Tuviste que ayudar a tu vieja incluso para vos poder seguir los estudios, toda una luchadora. Y ahora con esta fundación que en el cierre me gustaría que cuentes a dónde pueden llamar las familias o las mamás o los papás que tengan hijos con TEA, que estén de repente en esa etapa de la desesperación, de no saber qué hacer. Sí, la idea es convertirnos en ese centro de referencia, que vos tengas un diagnóstico, un posible diagnóstico y digas, ¿a dónde voy? Voy a brazo azul que me van a decir, por lo menos me van a direccionar en lo que tengo que hacer, que es lo primero que te voy a ir haciendo. Y te da el tiempo entre la intendencia, la fundación, ser mamá. Al final de la jornada. Ah, está bien. Bueno, el ser mamá lo combino con lo que hago. Sí, porque aparte vos vas con tus hijos a todos lados. Sí, los ven en el escenario cuando hay acto de Pizanete, ellos están los tres conmigo. ¿Y les gustan los condiciones? Un poco, no tenés duda como madre de condicionarlos a... Yo nunca los obligo. En realidad, les pregunto porque ya generalmente cuando hay un acto de Pizanete ahí paro. Por ende, no tienen escuela. Entonces, si me quieren acompañar, me acompañan. Los grandes son grandes y si quieren quedarse, quedan. A mi hija le gusta, a mi hija me acompaña. Bueno, fue el día de la mujer conmigo, hizo carteles para la marcha del 8 de marzo, ella solita. Claro. Yo creo que le gusta porque le gusta acompañarme, se ofrece siempre a ir, pero está bueno que tus hijos te acompañen para que puedan entender lo que estás haciendo y no lo vean como algo negativo. Valeria, ¿dónde llamamos? Nosotros ahora lo que tenemos es por Twitter o por Instagram está Azul Abrazo, son las dos redes sociales que tenemos hoy o se pueden comunicar conmigo que también están mis redes y estamos elaborando la página web para que puedan ya comenzar a colaborar los que quieran. La colaboración puede ser de dos maneras, o con brazos para poder ayudar a abrazar más familias o los que pueden colaborar económicamente para que podamos empezar a funcionar porque convengamos que esto tiene que ser a nivel nacional y tiene que ayudar a las familias pero tiene que también educar a la gente para que sepa cómo ayudar también en la vida cotidiana a los que tienen autismo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, un gusto. No, igual para mí. Gracias.